Esta casa está en Port St. Lucie, tiene tres cuartos, dos baños, un garaje, están pidiendo, está en una unidad cerrada, están pidiendo 126 mil dólares por ella, en 1650 pies cuadrados, una casa muy grande, tiene su propia nave, tiene dos baños, tiene tres cuartos, tiene piso de cerámica, toda la casa tiene piedra muy bonita, tiene lavado y secadora, tiene un patio de atrás, donde usted puede hacer una piscina, tiene piscina comunal, tiene juego de niños comunal, tiene sala de reuniones comunal, para hacer las reuniones de la asociación, la asociación es barata, tiene piscina, tiene sauna, tiene turco, tiene juego de niños, llame a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, 225 mil pesos, 225 mil dólares, este préstamo, puede conseguir con un banco un préstamo a 10 años, a 30 años, ya menos, para ayudarle, muchas gracias, muy amable.